Música Auspician e impulsan el cuidado del ambiente y la salud Cámara de Diputados de San Juan Ociquito, Mascotas Coquetas, Sarmiento 63 Sur, teléfono 427-8502 Reciclados Plásticos SRL, Ruta 40 entre Calle 8 y 9, teléfono 428-9365 Clínica Veterinaria Planeta A, ubicada en la esquina de Alem y 9 de Julio Urgencias al 154-421-666 Valwagus Petshot, Colombia, Cacia Avenida Rawson, teléfono 154-67006 Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Conciencia Verde Lo primero que quiero decir es feliz día para todos los niños Y en especial para los que están de aquel lado de la pantalla Viendo el programa ambiental de la provincia de San Juan Hoy tenemos un programa bastante dedicado a ellos Porque vamos a tener dos informes que hablan sobre los chicos En uno vamos a mostrar lo que hicieron para el Día del Ambiente, el 5 de Junio Varios alumnos de diferentes escuelas Ellos se reunieron en el cruce de las peatonales E intentaron concientizar a los mayores sobre el cuidado del ambiente También vamos a ver un informe acerca del trabajo que realizaron Alumnos de la Escuela Saturnino Sarasa de Rawson Ellos fueron a una muestra de un escultor sanjuanino Que se llama Hugo Vincio Roselot Y vieron esta muestra y quisieron representarla ellos también Utilizando material reciclado para hacer estas esculturas Vamos a ver ese informe en un ratito Pero vamos a comenzar con otro informe que es una invitación Para que vayamos a ver lo que se hace en el Instituto Hidrobiológico de la provincia de San Juan Con eso comenzamos acá en Conciencia Verde El Instituto Hidrobiológico de San Juan Cultiva peces que cumplen diversas funciones en ríos, lagos y diques Esta institución puede ser visitada por los colegios Para que conozcan las actividades que se realizan allí Nos encontramos en el Complejo El Pinar Acá donde se encuentra ubicado el Parque de la Biodiversidad Y a la vez funciona lo que es el Instituto Hidrobiológico Donde desarrollamos lo que es acuicultura Las crías que realizamos fundamentalmente desde la trucha arcoiris Destinada a ríos Pejerrey que está destinada a lo que es diques Y Sogio sobre todo que está destinada a la parte privada Para el control de la vegetación acuática El motivo de esta institución fundamentalmente Aparte de hacer lo que es siembra los ríos En los distintos ecosistemas Es también darle un enfoque totalmente educativo Donde nosotros contamos con personal adecuado Que está capacitado Y se desarrollan visitas guiadas Con las distintas instituciones Ya sean colegios fundamentalmente Ya tanto públicos como privados Donde nosotros les mostramos Cuáles son los procesos que desarrollamos internamente Desde su nacimiento Que se convierte en área levina Hasta que son adultos Y como son introducidos en esos ecosistemas Así que invitamos a todos los colegios Las recepciones prácticamente se hacen en educación Perteneciente a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente El número de teléfono que podemos contactar Para hacer la recepción Es el 430-5952 Donde ahí directamente se le da el turno Para que el colegio pueda asistir a esta institución Las escuelas secundarias pueden pedir que un ciclo de cine las visite Bueno, nosotros estamos muy contentos Porque el ciclo de cine que estamos llevando adelante Tiene gran éxito Mucha aceptación Son varias las escuelas que ya nos han visitado Pero también ahora queremos extender esta oferta Queremos invitar a todas las escuelas que estén interesadas Nosotros vamos a llevar este ciclo de cine a las diferentes escuelas Es totalmente gratuito Nuestra intención es que se trate el tema ambiental Se haga una concientización Se empiece a hablar sobre la problemática ambiental Y una buena forma, una buena estrategia Es pasando este ciclo de cine Y lo que vamos a hacer es posibilitar a aquellas escuelas Algo alejadas O que quieran No les es posible acercarse hasta el centro Hasta donde nosotros hacemos la proyección Es que se inscriban por teléfono O personalmente en la Secretaría de Ambiente Para que nosotros le demos un turno Y nos traslademos hasta la escuela Y le hagamos la proyección También va a ser comentada El tema va a ser tratado Vamos a hacer una introducción a la temática ambiental Para que luego los alumnos Lo sigan tratando con sus profesores En sus respectivas aulas Este ciclo solo está destinado a escuelas secundarias Bueno, este ciclo de cine Que nosotros vamos a trasladar a las diferentes escuelas Es para nivel secundario Es totalmente gratuito Y pueden inscribirse o solicitarlo Al 430-59-52 O personalmente en el tercer piso del centro cívico En la Secretaría de Estado de Ambiente Y Desarrollo Sustentable Repito, es totalmente gratuito Y nosotros, nuestra intención Es que se trate la temática ambiental En diferentes aspectos Desde nuestra realidad Y lo que sucede en el resto del mundo Ahora nos vamos a una pequeña pausa Acá en Conciencia Verde Pero no se vayan Ya volvemos con más información Sobre el cuidado del ambiente y la salud Osiquito Mascotas coquetas Donde está el último ladrido de la moda Boutique, spa y algo más Osiquito Mascotas coquetas Indumentaria Accesorios Peluquería para mascotas Masajitos doc Baño de burbujas y espuma Terapia Reiki Se reciben todas las tarjetas Osiquito Sarmiento 63 Sur Por la vereda de la Casa de Sarmiento Teléfono 427-8502 Reciclados plásticos SRL Al servicio del agro, la industria y el comercio Preservando el medio ambiente Reciclados plásticos SRL Ruta 40 Entre calle 8 y 9 Teléfono 428-9365 Lavadero Ecológico Belgrano Caseros 920 Sur Entre Belgrano y Mariano Moreno Lavado, encerado, lustrado, pulido y mucho más Abierto de lunes a miércoles De 9 a 13 Y de 16.30 a 20.30 horas De jueves a sábados Horario corrido de 9 a 20.30 horas Clínica Veterinaria Planeta A Toda la atención que necesita tu mascota en Planeta A Ubicada en la esquina de Alem y 9 de Julio Teléfono 422-9207 Urgencias al 154-421-666 Valwagus Pet Shot Colombia Casi Avenida Rawson Villa América Valwagus Pet Shot Teléfono 154-6700-06 Ahora vamos a ver un informe acerca de lo que hizo un grupo de chicos de diferentes escuelas de la provincia Para el 5 de junio, para el Día del Ambiente Ellos se reunieron en el cruce de las peatonales Y ahí entregaron folletería y realizaron distintas actividades Para que los adultos nos concienticemos acerca de lo importante que es cuidar a nuestro planeta Varias escuelas primarias de San Juan Celebraron el Día del Ambiente en el cruce de las peatonales Los niños mostraron a los adultos lo importante que es cuidar al planeta Soy la señora Natalia de la Escuela Superior Sarmiento Y vinimos hoy con mis alumnos de segundo grado a festejar el Día del Medio Ambiente Este es un proyecto que la escuela tiene desde hace más o menos 5 años Donde todos los años se van agregando distintos docentes de la misma escuela Para llevar a cabo este proyecto Con sus disfraces ponían énfasis en lo que más tenemos que cuidar del planeta Bueno, con los chicos nos hemos preparado para venir hoy Si ustedes ven, ellos están de árbol, de flor, de agua, de tierra Que es lo que nosotros tratamos de cuidar para vivir en un mundo mejor La actividad que nosotros hemos decidido hacer hoy es mostrarle a la gente Cuáles son los cuidados que debemos tener y lo que nosotros tenemos que cuidar Que son los árboles, las plantas, el agua sobre todo Cuidar nuestro planeta Y a través de, hay chicos que están de tachos de basura Donde nosotros tenemos que aprender a reciclar y a seleccionar esa basura domiciliaria Que es la que todos los días usamos en casa Este, bueno, la idea ha sido pasear por la peatonal Y andar entregando folletos a toda la comunidad Y explicándoles que hoy es el Día del Medio Ambiente Y algunas cositas que, para cómo cuidarlo Y qué hacer con los residuos o con el agua en el domicilio La intención de los docentes que se interesan por el cuidado del ambiente Es que los chicos se concienticen desde temprana edad Los chicos están súper entusiasmados Y bueno, lo que nosotros queremos lograr justamente en el proyecto Es que desde chiquitos, irlos formando a ellos Porque esta es una actividad que se hace año a año en la escuela Entonces si empezamos desde los chiquitos de segundo Cuando lleguen a sexto tenemos actividades hermosas que realizar en toda la escuela Obviamente los chicos no fueron los únicos que colaboraron para festejar este día Esto ha sido un trabajo de las madres Que la verdad estoy muy contenta Porque ellas han colaborado conmigo Apenas les dije que tenían que trabajar No tuvieron ningún problema en hacerlo Así que estoy muy feliz por ellas Las felicito y les agradezco mucho Los nenes nos aconsejan para que no dañemos al ambiente Cerrar el agua Tirar la basura No las quememos a las hojas Hola, yo soy Santiago Saavedra De la Escuela Superior Sarmiento Y formo parte del Club Ambiental Ecoguardianes Y bueno, en mi escuela nosotros cuidamos el ambiente Porque en todos los grados hacemos un concurso De cuál es el grado más limpio Y juntamos tapitas para el Hospital Gashahan Y también nosotros pasamos Hacemos como un discursito a cada grado En los meses Diciendo cómo podemos reciclar en la escuela Y le diría yo que una principal Que no desperdicie el agua Porque cada gota que dejamos abierta de la canilla Desperdicia más de 42.000 litros en toda la Argentina Y también que no quemen las hojas Sino que las junten y ponganlos en tachos de basurero Sí, yo siempre cuido las plantas Porque me gustan mucho Y que cuido las mascotas Al final del encuentro personal de la Secretaría de Ambiente Pintó de verde las manos de los chicos Para que sus ganas de cuidar el planeta Se inmortalizaran en murales ¡Gracias! ¡Gracias! El área protegida, Presidente Sarmiento Es un territorio con gran extensión de lagunas, donde habitan diversos animales y se puede encontrar gran variedad de flora. Estamos presentes acá en el área protegida provincial Presidente Sarmiento, ubicada en el departamento de Sonda, el cual comprende 748 hectáreas, las cuales están bajo protección para cuidar lo que se puede observar acá atrás, que son estos cuerpos lagunares, que sirven de reservorio de agua potable para el valle de Tulum y de Uyum Sonda. La área protegida consiste en tres ambientes, lo cual provoca una gran biodiversidad. Hay aproximadamente más de 100 especies de aves presentes en el lugar, junto con especies de anfibios, de lagartos y una gran variedad de plantas. Este lugar dispone de custodios ambientales muy bien preparados para recibir a los visitantes. Para cuidar el área protegida de Parque Sarmiento se cuenta con personal de custodia ambiental, los cuales además ayudan al turista que visite el área a realizar un recorrido donde uno se interioriza sobre la biodiversidad presente en el lugar y la importancia que tiene el área protegida para la provincia de San Juan. Antes de visitar el área protegida, recuerden solicitar turno. Para consultas y para realizar visitas al área protegida, se pueden dirigir al centro cívico, al tercer piso, en la dirección de conservación de áreas protegidas. O llamando por teléfono al 430-5943 o 430-5932. El público que puede acceder acá a Parque Sarmiento es público en general y los alumnos de las instituciones educativas y de las universidades también. El cual, llamando al teléfono mencionado anteriormente, o acercándose por el centro cívico, se puede coordinar la visita, la fecha, la hora, con el personal de custodia ambiental, donde es recomendable que vengan con ellos y sean guiados por ellos, dado que ellos van a preservar la seguridad del grupo de gente que visite el área, a su vez informándoles las características que tiene esta área protegida y la importancia para la provincia de San Juan. Ahora vamos a ir a una pequeñísima pausa acá en Conciencia Verde y no se vayan porque seguimos con más información ambiental. Osiquito, Mascotas Coquetas, donde está el último ladrido de la moda, boutique, spa y algo más. Osiquito, Mascotas Coquetas, indumentaria, accesorios, peluquería para mascotas, masajitos doc, baño de burbujas y espuma, terapia Reiki. Se reciben todas las tarjetas Osiquito, Sarmiento, 63 Sur, por la vereda de la Casa de Sarmiento, teléfono 427-8502. Reciclados Plásticos SRL, al servicio del agro, la industria y el comercio, preservando el medio ambiente. Reciclados Plásticos SRL, ruta 40, entre calle 8 y 9, teléfono 428-9365. Lavadero Ecológico Belgrano, Caseros 920 Sur, entre Belgrano y Mariano Moreno. Lavado, encerado, lustrado, pulido y mucho más. Abierto de lunes a miércoles, de 9 a 13 y de 16.30 a 20.30 horas. De jueves a sábados, horario corrido de 9 a 20.30 horas. Clínica Veterinaria Planeta A. Toda la atención que necesita tu mascota en Planeta A. Ubicada en la esquina de Alem y 9 de Julio. Teléfono 422-9207. Urgencias al 154-421-666. Valwagus Pet Shot, Colombia, Casia Avenida Rawson, Villa América. Valwagus Pet Shot, teléfono 154-67-0006. Ahora vamos a ver una nota acerca de lo que hizo un grupo de alumnos de la escuela Saturnino Sarasa de allá de Rawson. Ellos fueron a una muestra de un escultor sanjuanino que se llama Hugo Vincio Roselot y decidieron imitarla, decidieron representarla a esa muestra. Esta muestra mostraba justamente a Borges y también a personajes relacionados con la vida de este escritor argentino. Ellos la representaron y que utilizaron para hacer estas esculturas, utilizaron material reciclado. Vemos el informe. Alumnos de la escuela Saturnino Sarasa aprendieron sobre cultura y ambiente. Visitaron una obra sobre la vida de Borges de un escultor sanjuanino y decidieron hacer ellos mismos las figuras, reutilizando y reciclando materiales. Su maestra nos comenta cómo surgió la idea de armar esta muestra ecológica. Con los alumnos del quinto y sexto grado de la escuela Saturnino Sarasa, estábamos trabajando en un taller literario. Y bueno, como una de las frases que trabajamos era de Borges, justo en ese momento había una exposición de un escultor sanjuanino que es Hugo Vincio Roselot. La muestra se llamaba Dígame Borges, en donde este escultor exponía unas obras que eran sobre la vida de Borges y otros escritores. Y bueno, gente ha llegado de alguna manera relacionada a la vida de Borges. A los alumnos les impactó cuando recorrieron y vieron toda esta muestra, que no solo trataba de resaltar todos estos personajes a través de caricaturas, sino que también los cuerpos estaban hechos con material retornable, reciclado. Entonces, bueno, al volver a la escuela, a las aulas, decidimos reproducir esta obra, esta muestra, bueno, a través de lo que ellos habían visto. Las figuras de la muestra eran varias y todas sobre personajes que estuvieron relacionados con Borges. Bueno, dentro de las esculturas que estaban expuestas, había varios, bueno, por supuesto, Borges, siendo joven, ya mucho mayor, su compañera de muchos años, María Kodama, algunos escritores como Vioy Casares, Edgar Adempoe, Miguel de Cervantes Saavedra, músicos que de alguna manera tienen que haber estado relacionados con la vida de Borges. Los materiales que usaron los chicos para dar de forma a las figuras también fueron muchos. Bueno, los chicos, como están trabajando en el club ambiental desde hace varios años, y, bueno, trabajan en el tema de las 3R, reducir, reciclar, reutilizar, decidieron, bueno, a través de esta muestra, reutilizar diferentes materiales que tenían en la casa. Entonces usaron distintos tipos de papeles, papel de diario, papel de servilleta, latas, alambres, metal, cobre, y, bueno, hicieron estas esculturas que estamos viendo. Los chicos nos comentan cómo hicieron las esculturas. Bueno, yo hice Jorge Luis Borges y a María Kodama. Yo hice con una caja de vino el sillón, el cuerpo con una lata de sardina, las cabezas con unas maracas, con shoyu de servilleta, plástico, alambre, botella, un CD, y una computadora feliz maldona, y harina, y todo eso, y le he ido dando la forma, y así he hecho esto. Yo hice Jorge Luis Borges, un escritor argentino, que lo hice con una botella de plástico, y le pasé un alambre por acá, después le empecé a darle forma con cola y mucho papel de diario, y hice lo mismo con las piernas, después también lo hice con alambre al bastón, después la cabeza le hice con mucho papel de revista, lo empecé a enrollar, enrollar mucho, y así se hizo como una cabecita. La nariz la hice con papel mojado, le empecé a cortar y le empecé a echar cola, y después le empecé a dar forma y le empecé a pegar, igual con la boca y las orejas. Bueno, yo hice este muñeco, se llama Edgar Allan Poe, lo hice con una botella de vidrio, le puse papel diario, y lo hice con un globo, y le ponía papel, y ahí le fui formando la ceja, pero primero el globo le envolví con Sintec, para darle forma, y después le empecé a pegar papel diario, hasta que estaba duro. Cuando estuvo duro, le empecé a hacer el pelo, y cuando terminé el pelo, empecé a pintarlo todo. Por ser, le hice los detalles, todo eso. Realizando las esculturas, los niños aprendieron lo importante que es el reciclado, pero también aprendieron los padres. Mi mamá me acompañó en la exposición de Dígame Borges, y empezamos a hacer cosas, mi mamá me ayudó a hacerle las cabezas, unas y otras cosas, y ahora mi mamá se da cuenta que puedes reciclar las cosas. Antes de la caja de vino, la tiraba, y ahora mi mamá la puede guardar para hacer una maceta. ¡Suscríbete! 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 Y también, por supuesto, acá en la pantalla de Telesol. Recuerden, el domingo próximo, a partir de las 12.30, en otra emisión más de Conciencia Verde. Auspician e Impulsan el Cuidado del Ambiente y la Salud Teléfono 154-421-666 Valguau, Bedshot, Colombia, Casi Avenida Rawson Teléfono 154-67-0006